Y hoy en Buenos Días, Canarias, vamos a hablar de la prueba Trail del Norte, séptima edición que comenzará mañana en el municipio Gran Canario de Aruca y nos acompaña hoy, Marta, un corredor que si puede no se pierde nunca en la cita deportiva. Imagínate qué modalidad que va a disfrutar en esta ocasión. Por supuesto, hablamos de Rubén Palomeque que ya está con nosotros en Buenos Días, Canarias. Rubén, muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Rubén, cita importante, esa milla olímpica, háblanos un poquito de ese reto que tienes a la vista. Bueno, la verdad que sí, va a ser algo diferente este año en la Trail del Norte. El viernes a partir de las 8 va a haber una milla olímpica, pero bueno, antes van a estar los más pequeños, que queríamos que este año también estuviesen. Y bueno, primero disfrutarán ellos de lo que es la milla y luego podrán ellos disfrutar de grandes atletas en la milla olímpica a las 8 de la tarde. Para la gente que no controle bien esta denominación, milla olímpica, ¿qué diferencia tiene con respecto a otras pruebas? Una prueba corta, ¿verdad? Pero muy intensa, ¿verdad, Rubén? Sí, milla olímpica, bueno, es el nombre que no hemos puesto. Tenemos la fortuna de contar con dos atletas olímpicos y bueno, fue la idea de ponerle milla olímpica. Es una prueba de 1.609 metros y lo que queremos es acercar el atletismo profesional de pista al asfalto, que lo conozca más la gente, el correo popular y en este caso introducirlo también dentro de una prueba de montaña para unirlo un poco todo, ya que es correr. Algunos lo harán en montaña y este año otros lo harán sobre el asfalto de Arucas. Bueno, ¿y cómo llegas a esta cita, Rubén? Porque hay que decir que, bueno, ya son 38 años pero siempre estás ahí al pie del cañón. ¿Cómo llega Rubén, atleta olímpico, a este reto? Bueno, estoy dentro de la organización. Eso siempre es complicado, competir y a la vez organizar. Pero bueno, considero que hay que ayudar, hay que sacar el atletismo para adelante y bueno, estaremos ahí apoyando a los niños, la base, que creemos que es lo importante y que ellos vean también como atletas profesionales compiten, se preparan para hacer una carrera y bueno, que ellos también se empapen un poco de todo este mundo y les motive para seguir, que creemos que es lo importante. Claro, porque Rubén está muy comprometido precisamente con eso, con llevar el deporte, el atletismo a la base, responsable de escuelas de atletismo y cómo está la base del atletismo en Canarias, porque cuesta a lo mejor competir con otros deportes tipo fútbol que tienen a lo mejor a más niños siguiéndolo, pero ¿cómo va el atletismo? ¿Se van consiguiendo más adeptos? A ver, está claro que el atletismo no se puede comparar con el fútbol ni el baloncesto, es evidente, pero bueno, nosotros estamos intentando apoyar al máximo, siempre hay niños, hay muchos, van a diferentes escuelas, nosotros estamos montando diferentes escuelas por toda la isla, ahora mismo tenemos tres y bueno, estamos ahí apoyando el deporte base, que es lo principal, si no hay deporte base dentro de unos años no habría ni equipos de fútbol ni de baloncesto ni en otros deportes individuales, entonces creemos que es fundamental y bueno, el granito de arena que vamos a aportar para que ellos disfruten el viernes por la tarde, pues yo creo que es algo para que los puedan enganchar y bueno, luego se continúen con la práctica en las diferentes escuelas. Esta prueba Trel del Norte, Rubén, comienza mañana hasta el 6 de octubre, ¿qué nos destacarías de la Trel del Norte que se va a celebrar en el municipio de Gran Canario de Arucas? ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te gusta de esta prueba? A ver, la prueba en sí es muy bonita, lo que es Aruca ya es precioso, el entorno ya para la gente de montaña es espectacular y este año, como hemos introducido varias novedades, una de ellas la milla y otra es el sprint vertical que empieza mañana y bueno, yo creo que le hemos dado una vuelta a esta edición y sinceramente con lo que más me quedo es con cómo lo afronta la gente, con la ilusión y las ganas de que llegue, en este caso mañana, el viernes y el sábado. La verdad que se respira un ambiente muy bueno y en una ciudad, en un municipio muy bonito. Le hemos dicho ya desde hace algún tiempo, Rubén, que la fiebre por el running parece que se ha extendido por todos lados, pero en tu caso esto no es así, ¿no? En tu caso, tu pasión y tu amor por el atletismo viene desde muy pequeño. No sé cómo has visto toda esta evolución, ¿cómo lo vives tú ya desde la experiencia de esos 38 años? Bueno, yo llevo 30 años ya en esto y la verdad que sí, lo mío ya no es una moda, es una pasión que me acompaña desde hace 30 años y la verdad que es raro porque cada vez me gusta más, no sé por qué, me hago más mayor y me gusta más y bueno, yo lo veo perfecto, para mí me encanta ver a la gente corriendo, entrenando, vas a un parque y la gente está preparando un objetivo, ya sea de 5 o 10 kilómetros, una maratón, una carrera de montaña y para mí eso es un fenómeno, o sea, me encanta y espero que nunca se acabe. Bueno, y además ha tenido recientemente la oportunidad de participar en una prueba de maratón porque Rubén Palomé que hace de todo, además no en una cualquiera, sino en la que se rompió el récord del mundo, no fue la mejor carrera para Rubén, pero desde luego sí estuvo en un momento histórico, ¿no? Sí, la verdad que era mi primer maratón, yo soy atleta de 3.000 obstáculos y bueno, ya lo dejé hace un año y medio y me apetecía a retos diferentes y bueno, decidí dar el salto maratón y me fui a Berlín y la verdad que la experiencia es muy bonita, yo no tuve el mejor día, tuve muchos problemas tomacales, pero bueno, estar en Berlín, en una ciudad, la verdad que me impresionó, en un circuito tan rápido, en el mejor maratón del mundo y viendo a Kichos que batía el récord del mundo porque tuve la fortuna de cuando él entraba en meta yo pasaba por una pantalla gigante y lo vi entrar en meta batiendo el récord del mundo y la verdad que fue increíble. Pues Rubén, deseamos mucha suerte en esta cita Trail del Norte, también como parte organizador, que todo salga muy bien, que disfrutes, que sigas disfrutando del atletismo y estaremos pendientes de esta séptima edición. Muchas gracias. Espero que salga todo bien y nada, a partir de mañana empezamos, el viernes y el sábado a concluir con las carreras de montaña. Muy bien, mucha suerte Rubén. Gracias. Gracias. Gracias.